Bueno, quinto capítulo de Lucha Underground y esto está siendo un sin vivir por el trabajo. Me acabo de terminar de ver Fastlane, no me he visto todavía Honor Rising ni ninguno de los New Beginning. Ya no sé qué hacer con mi tiempo. El primer combate ha sido Jack Evans contra PJ Black y debo decir que me ha gustado bastante la promo del inicio de Jack Evans. Normalita, pero creo que se establece muy bien como heel. Y PJ Black, vuelvo a decir lo mismo, me parece un luchador que como personaje no da la talla. Porque si nos lo venden como un motero peligroso y solitario, no sé por qué en cuanto aparece nos empieza a dar saltitos y sonreír y dar las manos al público. Esto no tiene nada que ver con el personaje que nos había enseñado. Aún así, el combate me ha gustado bastante, me parece un opener muy entretenido. No, el objetivo de este combate no es contar la historia, es hacer movimientos, pero creo que ha estado muy bien. A mí me ha entretenido muchísimo, ha sido un combate muy dinámico tal y como se esperaba. Y lo bueno de Lucha Underground es que todos los combates tienen que ver para algo. En este combate, Drago ha aparecido encima de la oficina para retar a Jack Evans, para amenazarle. Entonces Jack Evans al distraerse ha sido atacado por PJ Black y sorpresivamente no ha perdido a Jack Evans. Que es lo normal dentro de estos enfrentamientos, que cuando un luchador de fuera del combate distrae a alguien con el que tiene un feudo, lo normal es que el rival aprovecha un roll-off, un finisher y gane. Aquí no, cuando PJ Black ha atacado a Jack Evans, Jack Evans ha escapado del pin, luego han forcejado un poco y Drago ha ido a atacar a Jack Evans con un aliento de dragón, pongámoslo así, pero ha fallado y le ha dado a PJ Black, con lo cual Jack Evans ha ganado por cuenta de 3. Y claro, esto nos lleva dos caminos. Uno, que Drago sigue enfrentándose a Jack Evans o lo que yo creo que Drago se esté enfrentando a PJ Black, porque después de esto ha perdido por su culpa, ha mirado a los nunchakus y le ha mirado muy enfado, con lo cual yo creo que van a tirar un feudo entre PJ Black y Drago. El siguiente combate ha estado un poco por debajo del anterior, que ha sido King Cuerno enfrentándose a Killshot, que ahora parece ser el jover de la empresa. Ha estado muy bien, me ha gustado porque ha habido muchísimas patadas que han sonado muy muy fuerte y parecía que la estrategia de los dos era centrarse en la cabeza del otro. Sin ningún tipo de sorpresa, King Cuerno ha ganado. Le ha intentado hacer su especie de Tombstone, pero no ha podido, así que la ha ganado con su Phoenix original, el mismo que tenía Crane 7. Y luego del combate le ha intentado hacer su extraña Piledriver, pero Phoenix ha salido al rescate para salvar a Killshot, con lo cual sabemos que el feudo entre estos dos continúa. El siguiente combate me ha gustado también bastante, porque ha sido un gauntlet match entre The Crew y Tejano. Me ha gustado porque este tipo de combates no lo veo tanto. Cuando sale en la WWE, por ejemplo, suele ser un combate desventaja, un combate contra uno. Pero esto de que sean los tres miembros del equipo y que a Tejano se va enfrentando a ellos, me ha gustado bastante. El primer momento ha sido eliminar a Mr. Cisco de una superkick. Y bueno, esto le está manteniendo fresco. Y este es el punto del combate que más me ha gustado. El combate contra Cortez Castro o Ricky Reyes. Que ha sido un combate que me ha parecido muy dinámico, muy bien hecho. He visto muy bien a Ricky Reyes. Yo le he creado un luchador muchísimo más genérico, pero creo que por este combate tiene mucha más calidad de la que yo me imaginaba. Y como bien nos han explicado los comentaristas, la estrategia de Cortez Castro ha sido todo el rato concentrarse en la cabeza de Tejano. Para así, cuando ha sido eliminado, enfrentarse a Chavo Guerrero, que también le ha atacado por detrás, ha estado centrando todo el rato en los ataques a la cabeza, y ha llegado el final. Me ha gustado porque Chavo ha estado luciendo muy bien como Gil, como líder de The Crew. Pero el final no me ha gustado tanto. Es lo esperable. Tejano y Chavo, imagino que continuan su feudo hasta un combate individual entre los dos. Y es normal que The Crew haya vuelto a interferir. Pero eso de que Cortez Castro haya cogido una soga, que es la soga que utiliza Tejano, le haya... es que ni le ha enrollado el pie. O sea, como que le pasó delicadamente la soga por el pie, se han caído y claramente delante del árbitro, Tejano tenía el pie por debajo de las cuerdas. Con lo cual esto de final no me acaba de convencer tanto. Y el postmatch con Chavo Guerrero exigiendo a los dos The Crew que levanten los brazos, creo que va a pasar algo entre estos. Y me está gustando porque Chavo está quedando como un auténtico capullo. Luego de esto hemos tenido una promo muy interesante entre Pentagon Jr. y Katrina. Pentagon dice que Prince Puma lo humilló cuando le intentó romper el brazo y no lo hizo, que le derrotó en un combate, y que exige una revancha contra él. Katrina, con sus poderes sobrenaturales, dice que no va a haber un combate porque no quiere. Y entonces, pues, Pentagon prácticamente la ha cagado. Pentagon Jr. entonces ha intentado atacar a Katrina y romperle el brazo para obligarla a ponerle un combate contra Prince Puma. Y Katrina, la verdad, es que se ha defendido muy bien. Y no sé cómo tomarme esto. Nunca he visto a Katrina luchar. Y creo que las veces que ha aparecido en Ringside ha quedado más como una persona que no sabe luchar. Pero, por otro lado, me gusta mucho porque demuestra que, a diferencia de Darío Cueto, que es más de palabra, es más de convencer a la gente, esta no la puedes tomar a la ligera. En resumen, Katrina dice que Pentagon ha cometido el mayor error de su vida al poner las manos encima. Le va a dar el combate contra Prince Puma, pero a ver hasta dónde llega esto. Y también ha habido un segmento muy bueno, que ha sido de Darío Cueto explicando la relación con su hijo. Y me gusta porque, mientras que en la primera temporada, obviamente, Darío Cueto era un poco el titiritero, pero no se ha involucrado en demasiadas historias, esta segunda temporada se está centrando muchísimo en él. Nos está hablando de su padre, las leyendas, y ahora nos está hablando de su hermano y su relación con él. Y, sobre todo, de dónde nace su pasión por la violencia. Y gracias. Hacía falta, en un capítulo de lucha de Underground, que volviera a salir Darío Cueto. Es que es un personaje demasiado bueno. Bueno, y el main event ha sido un combate entre Cage y Johnny Mundo, que han tenido un feo durante estas semanas. Y la verdad es que Mundo no ha lucido muy bien, porque las dos veces que he intentado atacar a Cage, ha sido aplastado. Cage es una máquina y cada vez que la ataco por la espalda o de frente, pues, pum, le ha tirado al suelo y la ha derrotado, diciendo que es una auténtica máquina. Y es un combate que me ha gustado bastante, porque Mundo ha lucido muy bien como un heel. Ha usado todas las típicas triquiñuelas, pero no se veían venir. Ha usado, pues, un roll-off sucio, intentado cogerle de los pantalones, poniéndose sobre las cuerdas. Y ha tenido un spot que me ha gustado muchísimo, esto de saltarse las cuerdas y dar un giro para caer sobre Cage. Ese ha sido un punto de inflexión al combate. A partir de ahí, Cage ha estado muchísimo más dolorido. Y lo digo por una cosa que me ha llamado mucho la atención. Al principio del combate, Johnny Mundo le ha hecho un ataque a Cage, y Johnny Mundo ha dicho, ¡Ey, mira qué chulo soy! Y Cage está detrás, y diciendo, ¡Uy, la que te va a caer! Pero después del salto este, ¡Ha pasado lo mismo! Johnny Mundo le ha hecho un ataque y se ha quedado así, ¡Ja! Y Cage aquí ya no se ha levantado, está más al solo. Y yo digo, ¡Wow! Es que se nota que le está cansando. Como han dicho los comentaristas, es una máquina. ¿Cómo puedes derrotar a una máquina? Destrozándola. Y me ha gustado porque aquí Johnny Mundo ha ido con todo. Le ha golpeado contra una de las verjas del público, ha hecho el spot este saltando por encima de las cuerdas, que me ha gustado mucho. Y me ha gustado la idea de que Johnny Mundo no puede usar su fin del mundo, hasta el final del combate. A este le ha dado un buen punto de decir, ¡Jo! Es que todavía no está logrando conectar el final. Y sin embargo Cage ha conectado muchísimos momentos que no sé si eran finis, pero lucían muy potentes. Casi ha conectado su suplex desde fuera del ring, también ha conectado un F5, y ya lo último es que ha conectado su arma X, que aquí era cuando el punto que yo digo, bueno, es que Mundo ha sido derrotado. Pero no, porque ha salido nada. No sigo la triple A, no sigo la lucha mexicana, con lo cual no sabía quién era esta dama. De hecho, es que digo, es Melina, que se ha disfrazado de hada. Esta chica ha intercedido en el combate, ha soltado una cañería con la que Mundo ha atacado a Cage, y así se ha llevado el combate. Y me ha gustado, creo que tiene muchísima más calidad Mundo que Cage para estar en el main event. Aunque Cage no luce nada mal, no tengo ningún problema con él, pero creo que Mundo lo hace muchísimo mejor. Y mira, le ha dado otro toque a su personaje aliándose con esa tal talla. Por supuesto, al final del combate que ha pasado, que ha natado a Cage, y que ha hecho Mundo conectar el fin del mundo, que era lo que estábamos esperando a lo largo del combate. Y último segmento ha sido King Cuerno, que ha entrado en la oficina de Katrina, diciendo que está harto de Fenix, de que no para de revivir, de que no le mata, con lo cual no quiere tener el cinturón más, lo va a canjear por una oportunidad por el título de Mil Muerdes. Tenga el brazo roto o no. ¿Y Katrina qué hace? Pues le pone la próxima semana en un combate que tiene una pinta extraordinaria. King Cuerno contra Fenix por el título en un ladder match. En resumen, me ha parecido un capítulo muchísimo más redondo que los anteriores. Espero que os haya gustado. Voy a hacer la reseña de Fastlane ahora.